La Biblia Ven, que te voy a enseñar cómo se hace el amor Ven, que te quiero decir las frases más hermosas Y solo tú mandarás en mi vida y mis cosas Y más, yo te voy a adorar cuando sepas quererme Primero una caricia por aquí y luego otra caricia por allá Después será un besito por aquí y luego otro besito más acá Así se vive la vida, así se goza mejor Ven a aprender en mis brazos Como se hace el amor, primero una caricia por aquí y luego otra caricia por allá Después será un besito por aquí y luego otro besito más acá Este sistema no falla jamás Puedes probarlo conmigo Haz muy bien lo que te digo y verás Cómo te voy a adorar, mi vida Cómo te voy a adorar, ay mi cielo Cómo te voy a adorar Cómo te voy a adorar, mi vida Cómo te voy a adorar, mi vida Ay, primero una caricia por aquí y luego otra caricia por allá Después será un besito por aquí y luego otro besito más acá Este sistema no falla jamás Este sistema no falla jamás Puedes probarlo conmigo Haz muy bien lo que te digo y verás Cómo te voy a adorar, cariño Cómo te voy a adorar, ay mi vida Cómo te voy a adorar